Música Hola, a la escuela Uy, no lo paga Música 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 El pan tráfico. ¿Qué es? ¿Sí? No hay problema en el teléfono. Nada. Y cuando cambio, yo me quedo sin actuar. Y eso contiene que me da igual. Es inventario. Pues buscarás qué más hacer. Eres un ingeniero de la página. Hay que pasar. Hay dos lobos. Este cuento me lo contaron muy bien que eran todos mis tú. Hay dos lobos que siempre están peleando. Uno es oscuridad y desesperación. El otro es la luz y la esperanza. ¿Cuál lobo gana? Ok, bien, no progreses. No te pido ni el peso. ¿Qué? Come. Vamos. Mutua distracción asegurada. Hoy, cualquier país o terrorista... ¿Qué? De la canella, Coco, que... Eso que se obstruía ahí. ¿Lo... ¿También lo limpió? No. ¿Se limpió solo? Espera, espera. ¿Por qué? ¿Anda el motor? Sí, pero si eso está obstruido con basura y grasa y pez... Claro, sí. Es lo mismo, como el que es motor. Como el que es motor. No, no lo entiende. Lo que me explicaron a mí. No, no lo entiende. 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 No, no lo entiende.